Acabo de enterar por la radio. Tengo la prensa pisándome los talones. Francamente, es terrible todo esto que pasó. Yo no sé qué pensar realmente. Sabemos lo mismo que sabe todo el mundo por los medios. Tal vez Ramón traiga alguna noticia de la agencia, pero en el fondo desconfío. Sí, yo también. ¿Y Laura? Está acá conmigo, doctora. Pero nadie tiene que saberlo todavía. ¿Cómo que está acá con vos? Sí, apareció sola. Inyectada por todas partes, en crisis. La está teniendo Victoria. Qué desastre, qué horror. ¿Y cuál es tu idea ahora con Lombardo? Porque si Laura está aquí con vos y tu hijo también, déjamelo. No puedo volver a denunciarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay otros problemas, doctora. Laura. Necesito hablar con usted. Sí, querida. ¿Qué pasa? Yo me tengo la cosa. ¿Tengo que tomar esto como una confesión? Yo diría que esto es una gran confusión, doctora. Yo recibo un dato de dónde está Laura. Voy a buscarla. La encuentro. Veo lo que le hicieron. Me lo encuentro a Marcos, que es el autor de todo esto. Le doy un tiro que en definitiva es lo único que tendría que haber hecho hace un montón de tiempo. Lo que tengo que decir, ¿a quién querés cubrir? Yo mateo a Marcos. ¿A quién cubrís? Yo mateo a Marcos. No te hagas lo que no te corresponde. ¡Santiago! No se comporten como adolescentes que ya no lo son. Y les pasaron demasiadas cosas en la vida. No desperdicien los momentos que estén juntos. Yo no estuve aquí. Yo no escuché nada. Yo no te vi, Laura. Pero por favor, piensen. Piensen y sobre todo a mí. Díganme la verdad. Si no, me dejan con las manos vacías. No los puedo ayudar. Los tiempos se acortan, Santiago. Cuídense. Carajo, Blas. ¿Por qué Blas? ¿Por qué abrí la boca? ¿Por qué complicas más las cosas? ¿Vos? ¿Por qué complicas más las cosas? ¿Te parece que poco? Lo que estamos sufriendo. ¡Basta! ¿Para que metas un sufrimiento más? Yo voy a propiciar todo para que te vayas con Matías porque... En definitiva, es una buena idea que te vayas con Matías. ¿Conmigo va a estar bien? Sí, igual él te va a hacer con custodia. Sí, a mi casa de Madrid pueden ir porque ahí van a estar seguros. No, no es una mala idea, ¿no? No. ¿Pasaporte? Sí, está al día y renovado cada cinco años desde que te fuiste. Bueno, me parece bien Madrid, o sea que... Está bien, está, está solucionado. Me voy a cocinar algo, ¿por qué? Comer, tenemos que comer. Sí. Todavía no crees que Marcos esté muerto, ¿no? Me cuesta creer. Hasta que no lo tenga adelante y constate que no respira más. Parece que... Que nunca lo voy a creer. También tendríamos que ocuparnos de que Alberto vuelva a la cárcel, ¿no? No sea cosa que aproveche todo esto para desaparecer del tiempo. Victoria, yo... ...los voy a meter a todos presos. Te lo prometí. Lo voy a cumplir porque ya te fallé demasiado. ¿Qué decís? ¿Qué decís? No me fallaste ni una vez. Santiago. Hey. Los dos hicimos lo que pudimos para que la justicia triunfe. Así que si hay algo que tengo claro es que no nos debemos nada. Decime la verdad. ¿Saben algo? Yo no sé, mi amor. Yo lo único que sé es que por Erika que lo van a velar en la casa de Alberto. Pero la policía me está buscando a mí. No, mi amor, no. Laura, querida. Mira, si Alberto todo esto lo está llevando de esta manera... ...por qué algo debe haber. Estoy segura. Mira, para este tipo de gente hasta la muerte de un hijo lo beneficia. ¿Y eso te libera a vos? Yo no quiero ser como ellos. Pero no sos como ellos, mi amor. Te defendiste. Defendiste tu vida. ¿Qué?